La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Él se volvió y les dijo, ¿Ustedes, si quieren construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él, los que lo miran y le digan, este hombre empezó a construir y no fue capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro, no se sienta primero a pensar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En alguna ocasión murió alguien en una familia y resulta que, pues había unos de la familia que no dejaban de llorar, que se lamentaban todo el tiempo, ¿por qué murió? ¿por qué se fue? ¿por qué, como dice la canción, por qué la muerte me lo quitó? Bueno, hasta que alguien le dijo a los de la familia, perdonen, pero ustedes en esta casa tenían un ídolo y adorar ídolos es peligroso y es falso. Ningún ser humano es un ídolo. Ningún ser humano puede llegar a tumbarnos o ensombrecer la presencia de Dios. Ídolo es el que reemplaza a Dios. Su hijo, tu esposo o tu esposa, no lo sé, tu madre o tu madre puede faltar, o se murió o se fue o te dejó, no lo sé. Pero no podemos echarnos a morir. Por eso entonces el Evangelio dice que no podemos poner por encima ni al padre, ni a la madre, ni al hijo, ni a la hija, ni uno mismo, sino que nuestra preferencia debe ser, ¿cuál? Construir el reino de Dios. Seguir adelante construyendo. Pues que se me fue aquel o aquella, pues continúo mi vida. Pues que aquella persona ya no me quiere lo mismo que antes, pues continúo mi vida. Porque la vida es construir el reino de Dios. Por eso dice Jesús que no te pase como aquel que empezó a construir y no fue capaz de terminar. Construye, construye sin cesar. Que te dejan solo, construye, sigue adelante. Que te dejan sola, continúa, adelante, con ese hogar, con esa vida, con tu tesón. Busca construir el reino de Dios. Eres constructor y constructora. Es una de las grandes alegrías de nuestra vida. Señor, que yo no olvide jamás que soy constructor, no de mi propia vida, sino de tu reino. Porque mientras construya tu reino, estoy construyendo mi vida. Estoy fortaleciendo mi vida. Como aquel pajarillo que construyendo su nido, está construyendo el calor y la fortaleza para sí y sus polluelos. Construyendo tu reino, me construyo a mí mismo y construyo la alegría de los demás. Que tu bendición, Señor, descienda hoy sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.